El lago Crawford en Canadá ha sido denominado zona cero por los geólogos para confirmar que la humanidad ha entrado en una nueva era geológica. Se trata del antropoceno, que quiere decir hecha por el hombre. Los geólogos están tomando muestras de los sedimentos almacenados en las capas inferiores del lago que muestran cambios generados por el hombre. Allí han encontrado restos de plástico, plutonio y cenizas procedentes de centrales eléctricas de la industria del carbón. La era anterior fue el Holoceno y duró 12.000 años.